Los goles acá del cuadro trajerido Así que los cambios de temperatura no se afectan a todos, Silvio Bueno, voy a mandar un salud especial ahí para una estación de Uruguay Que está por la zona eco alfa La chavisilófona 3 alfa chavisiana La amiga Estela, que nos está... Mira cómo sube, mira cómo sube la proca Como aparentemente Saludos Héctor Sube, sube la proca, mira ahí sí que vuelve a caer Ahí saluda a Estela que está haciendo recepción Vaya uno a saber en qué parte remota de España Italia, kilómetro uno, bravo, quita delta Pero qué fama que me hacen, eh Con la escucha de CX1 Delta Zulu No sé si está por acá Querés hacer el contacto, Pablo Prendele cartucho, acá seguro que Silvio te va a contar bien Dale Silvio Me mató porque dice está con influenza Me mató porque dice está con influenza Yo al Tano no lo escucho Ya, se me terminó la memoria Yo al Tano no lo escucho, lo que no lo escucho Y ya está con Gracias, porque saludo Gracias, ¿verdad?